La cochinilla es un pequeño insecto parásito que vive en las pencas de los nopales. A la vista no es del todo grata, hay quien no le gusta, en cambio hay quien la aprecia y la cuida. La verdad es que a partir de este pequeño insecto se produce uno de los colorantes naturales más apreciados del mundo, el color rojo carmín. Ahora en Sheik Asset te vamos a contar sobre el mundo que envuelve a este pequeño insecto, originario de América Latina y que hay países como Perú donde se crían y cosechan millones de cochinillas y que representan una importante fuente de riqueza para los agricultores. Comparte esa historia, dale like y ayúdanos suscribiéndote a este canal donde te hablamos de todo lo que rodea al maravilloso mundo del nopal. La cochinilla es este parásito de aspecto blanquecino que aniden las pencas de los nopales y que genera un ácido carmínico que le sirve como defensa natural contra sus depredadores. Se alimenta de la savia de las pencas a través de su larga trompa. Cuando son jóvenes se mueven con rapidez por la planta y al ser adultos se pegan a los tallos y permanecen prácticamente inmóviles. En caso de percibir peligro se hacen bolita como los caracoles y crean una especie de coraza protectora. Como podrás ver en estas imágenes de estos pequeños insectos se obtiene un color rojo que se utiliza principalmente para teñir telas donde los artesanos pueden crear bellísimas prendas de vestir que se llegan a cotizar a precios muy altos debido al trabajo que se requiere para reunir una cantidad suficiente de color dependiendo la prenda que se esté buscando elaborar. Este colorante conquistó a los conquistadores y fue el tercer producto que más se exportó a la Nueva España después del oro y la plata. Para la aristocracia de entonces el color rojo era símbolo de poder y estaba asociado a las altas jerarquías de la iglesia y la monarquía. Artistas de la época como Rubens, Velázquez y el Greco usaban pigmentos basados en la grana cochinilla para agregar colores únicos en sus obras. Este color rojo mexicano es parte de nuestra historia y fue Oaxaca la cuna de domesticación de la grana cochinilla donde se producía en el siglo XVIII casi el total de la grana que se exportaba al mundo. Hoy Oaxaca tiene este color en sus distintos edificios públicos, civiles y religiosos. Una característica de la cochinilla es que el color rojo se obtiene de la hembra que llega a medir de 5 a 6,5 milímetros y su ciclo de vida es de unos 3 meses. En cambio el ciclo de vida del macho es bastante más corta. Incluso su tamaño es de poco más de 2 milímetros y solo cumple su función reproductora para después morir. La cochinilla es finalmente una plaga que puede extenderse fácilmente y afectar al cultivo por lo que debe eliminarse si tus cultivos de nopal los dedicas para el consumo. La mejor manera de hacerlo es lavando las pencas con jabón potásico y retirar después la sustancia algodonosa con un cepillo. No hay que preocuparse en cuanto a tu salud si te las encuentras, pues estos pequeños insectos no pican, tan solo puede inquietarse su aspecto desagradable, pero son los regalos que nos brinda la naturaleza. A la cochinilla la estimula la luz solar. Finalmente te diremos que la cochinilla es parte de nuestro ecosistema, pues ayuda también a mantener estables las condiciones en que crecen las plantas y protegen las aguas subterráneas. Así que si en tus cultivos encuentras a este pequeño insecto, piensa bien cómo quieres utilizarla. Tiene diversas posibilidades como hemos visto. Después de todo, es un gran regalo de la naturaleza. Te invitamos a seguir compartiendo los diversos tópicos que surgen en torno al mundo del nopal. En Sheik AC valoramos la riqueza de este producto que aún tiene muchas historias por contarnos. Dale like, comenta y comparte porque los temas que tienen que ver con el campo nos incumbe a todos.